El hombre está mal Es muy adicto a lo que diga la gente Hago de money pero pobre de su mind Quiere todo eso Quiere comprar Lo que el dinero no le da Qué mala vida la que tienes Con tantos bajos y placeres Se llena lista de mujeres Y dices que estás mal Y dices que estás mal No muestro por qué yo quiero tan poco pa' joder En la vida un ganador sí sabe perder Lo que nunca tuve de chico quiero tener Y ahora que lo tengo todo se siente bien víctima Es que no es mi culpa que no tenga na' Trabaja de noche hasta madrugar No poder mostrarles que si es capaz Si eres una víctima Vaya pa' su casa, deje molestar Eres como un pez perdido en el mar Nuestro porque quiero una necesidad Tienes que la vida la que tienes Con tantos bajos y placeres Se llena lista de mujeres Y dices que estás mal Y dices que estás mal Yo estoy muy consciente de lo que el coro quiere Pero en mi cabeza quiero más Si soy exitoso atreigo mujeres Es por lo que soy, no por la plata Tan ninguna, óigame ninguna Que me amó, me atraccionó No tienes ni eh, eh Esa es tu vida, lo ves, ves Puro al maniqués Y se lo pone la vez, ves A lo cortés No te conocen después Cuando tienes lo del mes Como secuestro express Qué mala vida la que tienes Con tantos bajos y placeres Se llena lista de mujeres Y dices que estás mal Y dices que estás mal Ese hombre está mal Es muy adicto a lo que diga la gente No, pero eso no es así Es ese que no Rico de money pero pobre de su madre No, si quieres por la plata Quiere todo eso Quiere comprar Escucha Lo que el dinero no le da ¿Quién es la vida la que tienes? To a place where we don't know About to see The world in action What we can be Life with no distractions We'll get away This is what we waited for Take my hand We'll make it somehow We can't miss out I'm done living life with the lights I'll die with my own doubts Be free With me Let's go Let's be free With me Be free Not looking back Eyes on the freeway Bonnie and Clyde A classic cliche A classic cliche We're on the run This is what we waited for Take my hand We'll make it somehow We can't miss out I'm done living life with the lights I'm done with my own doubts Be free Be free Boca 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 Na sub Boca T Before when I met you I never saw, no I never saw The way that you look now is all I know, yeah is all I know So forget about the past, you and I could be lastin' This time we 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 could be lastin' ¡Gracias! 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 ¡Gracias!